El día de hoy gente les voy a mostrar una recopilación de 9 bugs en Fortnite y como han podido ver en la miniatura de este video les voy a mostrar un bug para poder conseguir un objeto raro de la máquina expendedora defectuosa otro para poder hacer los consumibles gigantes como este que están viendo ahora y también para poder llegar hasta lo más alto que se puede en Fortnite y otros más que los van a ver más adelante y antes de comenzar como siempre no olviden que si les gustan los bugs y les gusta el contenido que subo pueden apoyarme en la tienda de Fortnite usando mi código de creador que es bugjowy y si lo usan no olviden etiquetarme en Instagram y en Twitter que son las redes sociales que más uso el link lo van a tener aquí abajo en la descripción y bueno gente y así nada más que decir comencemos para este primer bug les voy a mostrar como poder tener ventaja en el modo de juego de monodisparo para esto tendremos que venir hasta este lugar que está cerca de complejo corriente y tendremos que buscar al NPC que está en esta ubicación una vez que lo hayamos encontrado tendremos que empezar a hablar con él primero tendremos que preguntarle si se encuentra bien luego cuál es su comida favorita y por último tendremos que darle en revelar y como podrán ver el NPC de la novata se va a transformar en un alienígena ahora tendremos que matarla y como podrán ver nos va a dropear una pistola de rayos de quimera con la cual podremos tener mucha más ventaja en este modo de juego porque como saben aquí solamente hay francotiradores y hay gravedad cero así que es muy complicado poder acertar las balas cuando disparamos pero si tenemos la pistola de rayos de quimera que es prácticamente un fusil como van a poder ver de esta forma podremos tener mucha más ventaja en el modo de juego de monodisparo hay otra ubicación más en la cual podemos obtener también la pistola de rayos de quimera y para esto tendremos que venir hasta costa creyente y tendremos que buscar a este NPC que se llama Brutus Bañista cuando lo encontremos tendremos que preguntarle lo mismo que hicimos con el anterior NPC y como podrán ver acabará convirtiéndose en un alienígena ahora tendremos que matarlo y también nos va a dropear la pistola de rayos de quimera con la cual como les dije antes vamos a poder tener una mayor ventaja en este modo de juego de monodisparo y podremos llegar a ganar la partida con más facilidad ahora para este siguiente bug les voy a mostrar como poder entrar a lo que antes era Grotto y para esto necesitaremos la ayuda de algún amigo y tendrá que abducirnos con una nave alienígena ahora nosotros tendremos que subir 50 metros por arriba de Grotto pero si ustedes están en la nave alienígena tendrán que ir 60 metros arriba y ahora tendrán que bajar a toda velocidad con su compañero que estén abduciendo y cuando estén en la parte más abajo su compañero los va a tener que soltar y como podrán ver de esta forma es como habremos atravesado este lugar para este siguiente bug les voy a mostrar como poder conseguir un objeto raro en una máquina expendedora y para esto tendremos que buscar cualquier máquina expendedora estropeada que esté por cualquier lugar en el mapa ya que aparecen aleatoriamente y también tendremos que tener todo el inventario lleno para que haya más posibilidades y ahora tendremos que empezar a recibir el regalo aleatorio que da la máquina expendedora defectuosa y como pueden ver en uno de esos intentos nos va a aparecer una gallina y que les aparezca una gallina en una máquina expendedora defectuosa ya es tener mucha suerte porque este bug ya lo he intentado varias veces antes y como podrán ver en ninguno de estos intentos me ha tocado una gallina de la máquina expendedora así que hay muy poca probabilidad de que les toque a este animal de la máquina expendedora así que si les toca es porque han tenido bastante suerte para este siguiente bug les voy a mostrar uno de experiencia y sirve con los neumáticos y para esto tendremos que buscar cualquier banco de mejora ahora nos subiremos a la parte de arriba y tendremos que tratar de lanzar los neumáticos en esta exacta posición en la que yo lo estoy haciendo y como podrán ver las llantas van a acabar duplicándose y esto de aquí podremos hacerlo cuantas veces queramos y como saben hay desafíos en las cuales si mejoramos cualquier tipo de vehículo nos van a otorgar experiencia así que con este bug lo podremos hacer de manera muy fácil y también de forma infinita para este siguiente bug les voy a mostrar como poder llegar lo más alto que se puede en Fortnite y para esto ustedes tendrán que tener un parásito en la cabeza y también tendrán que buscar una gallina y si es que la gallina tiene un parásito en la cabeza podrán hacer el bug más rápido y por último un amigo suyo va a tener que conducir una nave alienígena y tendrá que golpearlo mientras acelera como pueden ver cuando esto ocurra ustedes van a salir disparados hacia el aire pero por mala suerte no podrán tocar la nave nodriza ya que se quedarán a muy poco de llegar hasta ese lugar pero bueno al menos este bug también lo podemos usar para poder rotar en la partida así que creo que igual les va a ser de ayuda y por si lo están pensando también traté de construir hasta lo más alto que se puede en el juego y traté de hacer exactamente el mismo bug para ver si puedo llegar hasta la nave nodriza o inclusive más alto porque yo he corrido una gran cantidad construyendo pero como pueden ver por mala suerte Fortnite tiene un límite de altura hasta el cual podemos llegar y luego empezaremos a caer en picada así que por lo tanto no podremos hacer este bug para este siguiente bug les voy a mostrar otro más en el modo de juego de monodisparo y es para poder desactivar el no tener daño por caída en este modo de juego ya que como saben aquí cada que saltamos y caemos desde cualquier altura no tenemos daño por caída ya que así va este modo de juego pero bueno para hacer este bug tendremos que subirnos a lo más alto de la torre que tienen estos lanzadores una vez que estemos en el aire tendremos que abrir el ala delta y ahora como pueden ver ese efecto morado que tenía alrededor del personaje que era para no tener daño por caída ha desaparecido así que ahora cuando mi personaje caiga al suelo ya voy a tener daño por caída y para poder mostrarles esto voy a construir hasta una cierta altura y como van a poder ver ahora cuando caiga voy a tener daño por caída para este siguiente bug les voy a mostrar uno que es muy divertido visualmente en fortnite y es para poder hacer que los consumibles sean gigantes y para esto tendremos que tener algunas setas sorbetes puede ser la cantidad que ustedes quieran y ahora nos tendremos que subir a cualquier coche tendremos que cambiarnos de lugar porque de piloto no se puede consumir nada y ahora tendremos que consumir las setas y como podrán ver cada que lo hagamos las setas se van a volver gigantes y para este último bug les voy a mostrar como poder hacerle creer a nuestros enemigos que tenemos lag falso y esta vez lo van a poder hacer en cualquier parte del mapa que ustedes quieran y para esto lo único que haremos será colocar una rampa ahora la tendremos que rotar y tendremos que caminar hacia una de las mitades tendremos que colocarnos más o menos en este lugar que están viendo ahora luego tendremos que editar la mitad de la rampa le daremos en confirmar avanzaremos unos cuantos pasos reeditaremos y como pueden ver ahora cuando corramos hacia delante va a parecer que nuestro personaje está lagado y con este bug van a poder girar 45 grados y así podremos hacerle creer con más razón a nuestros enemigos que estamos lagado o inclusive podremos trollear a nuestros amigos haciéndoles creer que perdimos la conexión y bueno gente espero les haya gustado esta recopilación de bugs en fortnite y no olviden que si les gustó el video pueden dejar un like suscribirse y nos vemos en el próximo chau chau